han subido un vídeo donde yo estoy con una peluca rosada no sé si ustedes se dan cuenta aconsejando a una chica que se quiere aclarar el cabello blanco 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 y ustedes saben entonces estoy revisando mi página porque tengo tiempo aquí en el tráfico que hay no sé si se dan cuenta prensa un ratito aprovechando que también el tráfico en república dominicana y estoy leyendo estoy leyendo pero de verdad cuánta gente sucia en esa página que se esconden atrás de una cortina para decirme cosas horribles de verdad que me daría vergüenza ir a una página de un peluquero insultar y decir cada estupidez pero son tan cobarde que pongan su pongan su cara si quieren decir algo son peluqueros y peluqueros que han trabajado conmigo que ella daña el cabello que ya no quiere ese color señores si yo no hago mi trabajo déjeme en paz déjeme a mí en paz a mí me va súper bien usted haga su trabajo usted pero no vaya a la casa de otra persona a murmurar ni a criticar sabe quiénes tienen derecho a criticar las clientas pero no los peluqueros si usted quiere hacer color en su salón de belleza y dañar su cabello hágalo usted pero yo no lo voy a hacer y gracias le doy a dios que me va súper bien como estoy me va súper bien en mi país la gente lo que me demuestra es súper cariño me tratan súper bien todo el mundo me ha apoyado bastante qué lindo escucha y queremos tener una peluquera como tú que nos aconseje así porque aquí la gente valora aquí y es tan lindo que me está yendo a mí gracias a dios tengo un mes de viaje señores no sabe la cantidad mi agenda está full y si yo fuera tan mala usted cree que mi agenda tuviera full gracias a dios tengo seis meses con mi agenda full soy muy franca soy muy franca el que quiere ir a mi salón mire que vaya y el que no yo no estoy yo no le estoy poniendo presión a nadie para que vaya a mi salón disculpen si la gente va a mi salón es porque le encanta mi trabajo y porque yo no estafo a nadie y estoy haciéndote en vivo porque ya me llegó ya y todas que te hay de de chimoso en mi página lo voy a bloquear y yo soy dominicana dominicana cuando se molestan se molestan es así no se metan en mi página voy a chinchar que lo saco lo saco lo saco lo saco a mí me daría vergüenza escribir en una página de un peluquero ay no me gusta tu trabajo que horrible al el color a galuté ustedes de ustedes que con cada peluquero haga su vida si a mí no me gusta un trabajo de un peluquero que hago yo me voy a otra página y continuó que hagan su trabajo pero no voy a estar escribiendo ay qué horrible que no le hace que si yo que a usted no importa si yo no le hago que le gusta a la gente el molvo ustedes quieren molvo ahí no estoy dando molvo